¡Ay! 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 y y Un tercero maya a mí que me la mano va a quedar Porque no te quieras no la ve, que diga en mí No te quieras no la ve, que no voy a acelerar Oye, va a beber, hoy se va a fumar Oprida ya no te quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.